Hola amigos, los saluda Jesús Huerta y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes una entrevista que me realizó el equipo periodístico de Prensa al Día de aquí, del distrito de Huacho. En esta entrevista hablo un poco del trabajo de este CD que realicé, bueno, que ya vengo trabajándolo desde hace tres años aproximadamente, se llama Guitaverso. Y bueno, en esta entrevista hablo mucho del proceso que significó realizar ese trabajo. Quiero que ustedes conozcan un poco de esto, de alguna forma siempre me inspiré en realizar algún trabajo así, me tomó mucho tiempo por muchos motivos, tal vez en otro video pueda compartir con ustedes toda esa experiencia de las grabaciones, de la logística para hacer las portadas, conseguir las tapas y todo lo demás. Muchos dirán, actualmente hacer este tipo de trabajo, bueno, pues no tiene sentido, ¿no? gracias a las plataformas digitales, pero de alguna manera fue un deseo que siempre me acompañó por mucho tiempo. Creo que es como hacer un libro, así como encontramos libros de manera digital, también podemos acceder a los libros de manera física. Creo que el trabajo de un CD también. Pero eso no significa de que no vaya a subir el contenido de este disco a las plataformas digitales. Claro que lo voy a hacer. De hecho, ya subí uno de los temas promocionales de este trabajo de Guita Verso, que se llama Gotas de Miel, que es una onda así, una rumba medio flamenca. Ya la van a escuchar ahora en el video. Y posteriormente voy a ir subiendo, creo que algunos temas de los más representativos de este trabajo que he realizado. Y también quiero dar un agradecimiento muy especial a todas las personas que han adquirido el CD de manera física. Estoy muy agradecido. El agradecimiento es enorme de mi parte para todos ustedes, amigos, músicos, alumnos, padres de familia, familiares. De verdad, muy agradecido con todos ustedes. Si no fuera por el apoyo de ustedes, tal vez esto no tuviera mucho sentido. Y bueno, aunque tal vez con este trabajo no pretendo ser una persona súper famosa. Simplemente es una necesidad que tenía. Una necesidad muy personal. Como músico, como artista. Pues es la labor que vengo desarrollando. Es lo que me gusta hacer y amo la música. Bueno, los dejo con la entrevista. Muchas gracias. 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 Gracias.